No la vi, dile si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, la cura, 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 que la cura para arriba, que tú te le sientas, cura, la cita de tu cerebro, cura, 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 cura. No la vi, dile si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, la cura, 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 cura Gracias.